Mío, para ti. Vamos a la parada porque la visita va. Ah, ok, bueno, para vos. Es la cora que, que, este, que haga esta palabra. Muchísimas gracias, Patito, este, pero todavía estoy con el primero, papá. ¿Vas creer que diciéndome, vos tenés, vos la tenés, te voy a regalar una cartera? Vos la tenés, que no hay bonita. Es que el día que fui a comprar los zapatos, se me perdió. Y yo ni andaba ese día con ella, la ala. Uy, uy, uy. Agárramelo. Chúpamelo. ¿Y tenés mamon? Pues no, pero aquí tenemos dos. Mamoncillo. Va, ya está ahí. Proponido, decía él. Proponido. ¿Qué es proponido? ¿A qué? ¿A qué? Proponido es. ¿Y cómo es, pues? Proponido, decía el maitre. ¿Qué es lo que me admira a mí? Qué rico, o sea, mira cuántas pétalos lleva. No, vieja, qué rico, güey. Este, una, una estaquita de aquí. Así me duele a mí también. ¿Qué? Póngale, una foto. Póngale, ahí está, güey. Esa. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. No, 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 no. Mi corazón, güey. Sí, güey. Mira cuántos chupilín, güey. Y yo tengo... Tengo unas ganas de comer con arroz. Arroz con chupilín, dicen por ahí. Tengo ganas, sí, tengo ganas. Arroz con chupilín. Y poquitos, güey. Y le regala uno. Rejale, güey. Y coma ni sopa, güey. Sopa para qué tú vas bajando. Lucy le regala chupilín. Solo frutti, tío. Mira, acá, ya. No, la pati es la que está ahí. Sí, la pati. Ah, sí. Mira, mira, Kika, yo te doy comida. No, pero no le saque la comida. Ella está sacando la comida en cara. No, mentira, yo odio. Lo que sí le gusta es que hay un montón de chapas. Tiene así como cantina, güey. Ah, las chapas. Como que es don Félix, güey, güey. Como le gusta todo que le vea. Pone, pone. Ah, bien bonito. Bien bonito tiene. Allá, público, ya, güey. Ya, ya pasó aquí lo que tenía que pasar. Si no le cortas se arruina. Por eso, y como no... Ya, chocoyo, mirá, chiquito de chocoyo. Ajá. No, no, te vio. Sí, ya, lo llevo para allá, mi mamá. No, es que, no, es que, o sea... Vos, primo mío, Kika, vos, primo mío. Ajá, de veras. Ajá. Mirá, ve que sí, ahí mirá cuantas agres. Y se desperdician. Se desperdician. Por eso que yo agarré sin permiso. ¿Qué es la parte? Sí, cómo no sé. En arroz van, muchas gracias, de volado. Sí, me gusta. No, en arroz dice ella, pues, en arroz dice. No, en arroz dice ella. Como yo, en las gatitas. ¿Qué, qué, 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 qué. ¡No, Dios! ¡Vamos, vamos a, en el Michel! ¡Huy madre, sí! Yo, siempre le pongo la comida y yo. Es rico. Le pongo la cara a todos. No, pero, o sea, ya es cena, no es ahorita, ¿no? Porque esta vez podemos ir a la cena, dice ella. Bueno, ahorita frijolitos tengo malcochaditos ahí. Con quesito. Porque tengo queso y una refri. Ah, pues si querés quédate vosotros ahí. ¿Qué probamos nosotros? Vamos a hacer. Hay que quedar a Jessica. El día de hoy ya está. Miguel, Miguel. Un pasajero menos. Quédate a Jessica. Jessica, presteme la clara. Presteme la clara. Ah, sí. Mi cartón me la ponen. Hay que preguntar si tienen guayabas ahí. Para qué le ponen el cartón. Eso sí me llama la atención. Para que sean amarillos, dicen, como es verde. El cartón los pinta. El cartón los pinta. Siempre tiene que salir usted. Pero así es la vida, vamos. ¿Cuánto anda ahí? ¿Sí es la vida? Pero como ya... No tiene guayabas. No tiene guayabas. No tiene guayabas. No tiene guayabas. chiquita pepota mire contento choro que es niña es niña es niña ya le cambió la hechura de la panza como quizás lo tenía sentado por eso le miraba pura panza de varón no yo siempre todo el tiempo no me dijo que todos quedaron de testigos que ella no quiso agarrar pistos las bichas están tirando de cada rato échale arena para que vean verga es así es hoy sí ya me vas porque todas contra vos ojalá bueno no tiene nada así la voy a hacer de un solo bueno yo le di el agua para que la tomara sin decirme la culpa Jessica púete la mascarilla mira la unidad de salud ah pero ahí estaba cerca de la clínica para llevarla y le había ido el agua por la nariz hay que proteger y le dije ay no pues si a donde vamos para allá o para acá no sé dándome la vuelta anda aquí estamos viendo quién pasa y quién no uy 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 trono trono por ahí trono por ahí y ese como que ella o sea igual que aquel que tiene pijazo no hombre y Jessica usted que todo es pija jajajajajaj no quizás le mandó poner pero no te abrazo porque es hipocresía es hipocresía dice es hipocresía es hipocresía es de pijazo y te aromando como dijo mende que no va Jessica va usted que en yo y lo compré ajá y yo iba a comprar un moradito igualito de que yo tengo pero yo no lo compré cachitruche cachitruche ya no lo compré ese voy a comprar no hay algo que comprar ese voy a comprar cabal este vos le copiaste a la pobre a aquella niña delgadita que ha dejado un vestido allá azul le copi a una celetita ajá a la lupita todos estos vestidos no me gustan a mi pero no hay algo que agarrar y dije yo yo me quiero poner acá a ti le pate a ti a ti